eso no son elecciones por eso me pareció interesante que por ahí comenzó la escribidera esta mañana que si yo había oído a Maduro que Maduro le dijo cuatro cosas a Novoa y yo me había quedado en que Novoa le había le había dicho la no gracias pero parece que también dijo en estos días que no iba a reconocer las elecciones de hecho es el primer presidente que lo asoma creo de la región y fíjate tú eso es bien interesante se está se está mojando se está exponiendo sin que haya salido el primero por decirte bueno claro uno puede contar con mi ley que mi ley obviamente no va a reconocer a quien salga de allí pero no ha dicho nada mi ley está metido en su problema así como Novoa también que el problema es la seguridad el de mi ley es económico pero en Novoa siguió una declaración donde habla de María Corina Machado donde dice que está por supuesto en desacuerdo con la inhabilitación pero además dice mantenerla inhabilitada hace que esa elección no tenga condiciones de manera que nosotros no vamos a reconocer el resultado de esa elección entonces resulta que ayer Maduro le dijo a Novoa que no se metiera con Venezuela que el que se metía con Venezuela se secaba y te vas a secar y te lo digo yo y mírame a los ojos tú sabes todas esas ridiculeces que dicen ellos o mírame a los ojos o el testigo estrella me miró a los ojos y yo le creí esas típicas cosas de esta gente de izquierda cursis además cursis entonces ridículas bueno ganas de pelear con Novoa porque Novoa no es de izquierda eso es todo Novoa no es de izquierda